A mí me interesa que antes de empezar con todas las que serían las propiedades, las fórmulas y todo ese cuento, tú tengas claridad de ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven los logaritmos? ¿Qué usos tiene? ¿Y cómo podemos nosotros realmente comprender que esto en la matemática tiene unas implementaciones poderosas que ayudan muchísimo a la parte de la ciencia a dar una explicación a ciertos fenómenos? Entonces, lo que voy a conversar ahorita son esas posibles aplicaciones que podemos llegar a tener. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Esto es un programa para grabación de sonido, lo utilizo mucho en locución, se llama Reaper y quiero utilizarlo para mostrarte una de las aplicaciones de los logaritmos. Mira, por favor, aquellas perillas que tengo yo allá. Mira esas perillas que tengo yo allá. Yo ahí estoy moviendo y mira que dice volumen más 1.13 dB y voy bajando menos 3.68 dB. Y puedo ir subiendo y bajando y ahí básicamente hay unos valores de volumen. Esos decibeles, esa unidad dB, es potencia del sonido y son logaritmos que ya te voy a explicar de dónde vienen. Cuando yo estoy en el audio, cuando hay silencios, vean las barritas. Esas barritas de los volúmenes y todo, es la potencia del sonido que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los decibeles? ¿Qué es un decibel y por qué está conectado con los logaritmos? Y cada vez que un locutor utiliza un programa de estos, cada vez que tú le subes el volumen a un equipo de sonido, cada vez que tienes un bafle, un parlante y lo conectas y empiezas a subir el volumen, incluso hay teléfonos que cuando tú colocas los audífonos y le subes volumen, el teléfono te saca un mensaje diciendo, a partir de acá vas a generar daños en tu sistema auditivo, te recomendamos no subir el volumen, es potencia del sonido lo que se está midiendo. Y esos son los decibeles que tienen que ver con los logaritmos. Entonces ahí tú dices lo siguiente, ven acá. Resulta que la potencia del sonido se mide en decibeles y el decibel al final es un logaritmo, ¿de acuerdo? Es un logaritmo entre la potencia, el logaritmo de una razón, de una división de la potencia que está saliendo, dividido entre la potencia que yo tengo en la entrada. Los velios y los decibelios, aquí en este caso por ser decibel, mira el deci viene de 10, se le coloca un factor 10 aquí que multiplica. Entonces, ¿qué pasa? Deci viene de 10 decibel porque el velio es 10 veces el decibel. Y aquí es donde tú dices, la potencia del sonido es la división de la potencia que tienes en la salida con respecto a la potencia que tienes en la entrada, una razón matemática, una comparación. Y ese fulano debe, cuando tú en un programa técnicamente tienes ahí esa característica puntual, tú ya sabes que hay un uso. Entonces pregúntale, así como mencionaron, pregúntale a Bizarrap a ver si no maneja esto de los decibeles y esas cosas. Y pregúntale a un chef si no conoce el logaritmo, si tú no le preguntas esto. ¿Tú has escuchado el pH de la comida? Mira, chequeas por ejemplo acá, mira, que si es ácido, si es alcalino, entonces tengo algunos alimentos que tienden a ser ácidos, tengo algunos alimentos que son alcalinos y tengo el fulano pH neutro. ¿Adivina qué? El pH es una escala logarítmica también. Entonces ahí tú dices, hasta en los propios alimentos tengo matemática porque dependiendo del pH tengo un sabor, tengo un gusto en particular, si es ácido, si va hacia lo alcalino y de hecho hay perfumes que dicen por ahí, el perfume es más duradero si tienes un pH dependiendo de tu pH. Tiene que ver con química y la química aquí tiene que ver con matemática. Porque yo te puedo decir a ti, pH, fórmula, voy a colocarla para que tú veas cuál es la fórmula del pH. Y mira que la fórmula del pH tiene que ver con un concepto químico que habla de menos el logaritmo base 10. Pilla, logaritmo base 10 porque aquí no tiene número, de, observa por favor, mira, un valor, una cantidad que tiene que ver con química. Yo no soy profe de química, pero sé que el logaritmo tiene aplicaciones allá. Y tú dices, oye, sirve para algo en ese sentido. ¿Me siguen la idea? Hacia allá quiero que llevarlo. Tienes que entender que esto tiene aplicaciones importantes. También en las gráficas que tiene que ver con la medición. Aquí estamos, mira, la intensidad del flujo magnético con respecto a la densidad del flujo magnético. Vean por favor el eje vertical. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. La escala es lineal. Mientras que aquí tengo una escala que se dice que es una escala logarítmica. ¿Por qué? Porque tengo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 son las potencias y serían los exponentes. Es decir que el numerito 1, 2, 3 hasta en adelante son exponentes de la base 10. Entonces aquí si nosotros quisiéramos sacar una medida tendríamos que aplicar el logaritmo del valor que nosotros estamos mostrando allí. Entonces por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero esta cantidad que está acá, mira que me está 1.5. Si yo voy a la gráfica estaría como por aquí, vamos a aproximarlo. Y mira que estamos hablando que sería 10 a la 3. Esto imagínate que tú estás midiendo una cantidad muy grande, muy grande y necesitas precisión. Porque mira, de 10 saltó a 100, saltó a 1000, saltó a 10.000, saltó a 100.000 y aquí tengo un millón. Bueno, es para poder tenerlo en una escala, mira, 10, 100, voy a poner aquí en negrito así grande, 1000. Dame a borrar esto mejor para que veas esto. 1000, aquí tengo 10.000, este sería 100.000 y este de acá sería un millón, el que estoy tomando. Un millón. ¿Lo ven? Pero mantiene una, por así decirlo, una distribución en nuestro papel. Sin embargo, la diferencia entre 100 y 1000, son muchos números, pero miren que la diferencia de aquí para acá, de 1000 a 10.000. La diferencia de 10.000 a 100.000. Y es uno de los usos de lo que sería la escala logarítmica para hacer mediciones. Luis, ¿alguna vez te han movido el piso? Bueno, puede que tu crush te haya movido el piso, pero yo estoy hablando de terremotos. ¿Tú sabías que los terremotos se miden en una escala que al final es logarítmica también? La magnitud del terremoto, la magnitud del terremoto, depende de estos valores que están aquí, que al hacerle la transformación a la expresión que haría, que la magnitud del terremoto es logaritmo base 10 de A por delta T al cubo dividido 1.62. Donde A es la amplitud que tienes en el sismógrafo, porque mientras más te mueva en el piso, esta cosa, las rayas van a quedar mucho con mayor amplitud. El tiempo es la duración que estoy teniendo yo desde que empieza hasta que termina. Y de esa manera es que se establece la fulana escala de Richter. Una escala logarítmica. Cada vez que aumenta un punto, ¿se acuerdan que la escala logarítmica un punto es el exponente? Bueno, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Cada vez que aumenta un punto, la magnitud del terremoto se multiplica por 10. Es 10 veces el anterior, porque es potencias. O sea, no que el terremoto es grado 5. Ajá, pues, ¿qué es eso? 10 a la 5. Una magnitud 10 a la 5. Ahora, imagínate un terremoto de grado 6. Es 10 a la 6, loco. O sea, de 100.000 a 1.000.000. Por eso es que cuando aumenta un grado, se siente tanto la diferencia. Y por eso se dice, mira, no, de 7 a 8 es... 7 a 8 la diferencia es poquito, sí, pero es 10 a la 7 y 10 a la 8. Se multiplica por 10 y por eso es logarítmica. Entonces, miren, micro terremoto, menor, ligero, moderado, fuerte. Un terremoto mayor grave, muy grave y apaguen las luces. Es que esto, la película 2012 y nosotros. Y vean que, por ejemplo, en Chile, un terremoto 9.5. En el 60, en México, dos terremotos. Uno en el 85 y uno en el 2017. Y estos valores que están aquí es el resultado de la escala logarítmica. El resultado que obtienes tú al sustituir aquí. Porque si yo te digo a ti, logaritmo base 10 de toda esta operación matemática. Por ejemplo, te digo, mira, logaritmo base 10 me dio 100.237. ¿Qué sé yo? ¿Qué número le pongo yo al 10 que el exponente es 100.237? 10 a la 5 sería 100.000. Entonces, este es un... Vamos a sacar la cuenta para que vean. Logaritmo de 100.237. Se dice que es un terremoto de grado 5. Porque este número es el que obtienes de la amplitud y del tiempo de duración donde te da la magnitud creado por el gran Rickster. Que es el de la escala de Rickster de los logaritmos. La escala de cuánto te mueven a ti el piso. Entonces, yo espero que a ti el piso te lo mueva tu crush y te ponga escala grado 10. Que sea tu terremoto devastador. Pero comprendas por lo menos qué rayos son los logaritmos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor. Porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil. Das click a unirme a canal. Seleccionas el beneficio que se ajuste a ti. Y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal. Donde tú decides el monto a donar. Y en lo que quieres que se invierta. Que puede ser en la producción de contenido. O en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena. Nuestro Epsilon a la sociedad con educación. Porque somos más que una clase. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.